Este es un tubo de desagüe. Es inaudito que el Perú no tenga, a los 200 años de independencia, un archivo general de la nación decente con un buen edificio que le rinda honor. Estamos en la zona industrial, en el corazón del Callao, en Boca Negra. Hasta aquí llegarán en los próximos meses los documentos más importantes de la historia de nuestro país. El depósito elegido por el Archivo General de la Nación rompe con todas las recomendaciones y los protocolos internacionales. ¿Pero cómo se eligió ese local? Hubo un estudio de mercado para seleccionar la mejor opción que tenga las características de espacio y sobre todo con condiciones que no tenemos, como por ejemplo un certificado de defensa civil que nos dé cuenta que esa infraestructura es idónea, como que tú ves, esta no es. Mintió en cosas muy lamentables. ¿Como qué, por ejemplo? Por ejemplo, mira, yo lo deploré, ¿no? Primero cuando me decías cuáles son esas normas y esas doctrinas que usted señala. Yo dije que un jefe institucional me pida eso quiere decir que las desconoce y me quedé asombrado. Pues lo menos que te quedas desasombrado, ¿no? Las debería conocer obligatoriamente, ¿no? Para mí el direccionamiento es claro y perjudica al Estado peruano y nos perjudica a todos los peruanos. Porque ese requerimiento tenía que reunir las condiciones que los peruanos necesitamos para que se conserve bien nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural. Y en lugar de cumplir con esa finalidad pública, ese requerimiento ha reunido lineamientos para favorecer más bien a un privado. El local por el que el jefe del Archivo General de la Nación, Ricardo Moriú, decidió, ha sido denunciado por trabajadores, sindicatos, historiadores y hasta internacionalmente por no cumplir con las normas mínimas específicas. Pero parece que priman la terquedad y la soberbia en esta emblemática institución adscrita al Ministerio de Cultura. ¿No está siendo soberbio? ¿Soberbia en qué sentido? Nosotros planteamos este asunto de oposición desde el punto de vista estrictamente técnico, que es lo que se hace en todo el mundo, basado en la doctrina y las normas que hay. Cuando un país no las tiene, las tiene que asumir las internacionales, porque eso es lo que corresponde. El Estado vive de espaldas a la cultura, de espaldas a su patrimonio. La riqueza documental del Archivo General de la Nación no la tienen en un país en América del Sur. La tenemos nosotros y no la cuidamos, no la preservamos. No adecuado porque pone en peligro la integridad del documento. No solamente es que encontremos ahí a los documentos, sino que los documentos los podamos leer. Y si los encontramos más húmedos, levantas una página y se cae todo. ¿Cuáles son los reales intereses detrás de la decisión de gastar el poco presupuesto del Archivo General de la Nación? ¿Su hermano trabaja en el Ministerio de Cultura? No. ¿No es consultor del Ministerio? No. Tengo las contrataciones. Bueno, deben estar poco actualizadas. Él trabaja en otro lado. ¿Quién custodia realmente nuestro patrimonio documental? ¿Por qué hemos esperado tanto tiempo por una decisión ante un eminente desalojo frente a una gran necesidad? ¿Existiría acaso una mejor opción y una mejor gestión? Mi retiro se debe a cuestiones estrictamente técnicas relacionadas a los propósitos de la mudanza, ¿no? Hay que tener evaluaciones técnicas, hay que haber considerado planes de conservación preventiva. Por lo tanto, no se contaba con lo necesario. Ante una necesidad eminente, se habría optado, según los entendidos, por un riesgo mayor. El almacén elegido, además de estar cerca al aeropuerto y al mar, colinda con una fábrica de elegía y un almacén de productos químicos. Allí, según el reciente contrato firmado, irán a parar gran parte de los documentos que registraron nuestra historia. Todas las denuncias y todos los detalles en los siguientes minutos en exclusiva en Contracurriente. Todo esto era desagüe. ¿Por qué? Porque la tubería traspasa la pared y es compartida la tubería. La necesidad es innegable. Documentos notariales, judiciales y demás archivos de nuestra historia virreinal y republicana se encuentran arrimados, expuestos a inminentes peligros en el sótano de uno de los edificios más emblemáticos en el corazón del centro de Lima, el Palacio de Justicia. Ironías de la vida, poca justicia se les va a dar en los próximos meses. ¿Este es un tubo de desagüe? De desagüe. Este es de desagüe. ¿Es un tubo de desagüe? Sí. Todos los negros, tubo de desagüe. Esto de aquí, tubo de agua. Y esto de aquí, es de la luz. Nuestro archivo, nuestro patrimonio, nuestra historia, actualmente se encuentra refugiada a la merced de buenos cuidadores como Jesús, que es archivero e historiador, que trabaja aquí hace 10 años. En el pequeño recorrido que nos dio en el sótano de Palacio de Justicia, fuimos testigos de cómo nuestros documentos están expuestos en peligro real de perderse. Aquí hay incluso tesoros increíbles que todavía no hemos descubierto, historias que podríamos reescribir. La parquitura de aquí, canción nacional, ya no solo, no es la introducción, ya que están con las... ¿La original? Claro. No puedo abrirlo un poco más porque... Pero ahí se pueden ver. La pregunta es, ¿podrían nuestros documentos soportar una primera mudanza a un local alquilado, un galpón en el Callao, y después una segunda mudanza a lo que sería su destino final, en un local que aún no está construido? El gran problema cuando se hace un traslado de papeles es que se deteriora y se pierde. Y eso es inconcebible porque además el director, el jefe del Archivo General de la Nación, ha dicho que ya lo manó es un depósito por tres años. No se está trasladando cualquier tipo de documentos o ni siquiera cualquier tipo de material en sí. Se está trasladando a Patrimonio Cultural de la Nación y eso es lo que sinceramente a mí me preocupó mucho. Evelyn del Carmen de la Cruz Llanos es una joven historiadora graduada en San Marcos, jefa de conservación en el Archivo General de la Nación hasta inicios de este mes. Con este informe, el número 05-2024-AGN de título Falta un plan de conservación para la mudanza de documentos históricos al nuevo local, evidenció su preocupación, que al no ser atendida, culminó con su renuncia. Como ella, con estas cartas, trabajadores nacionales e internacionales se oponen al traslado. Por eso, un grupo de historiadores liderados por Carlos Villanueva se ha unido en un equipo técnico paralelo para poder exponer otra posibilidad. En el Congreso, la congresista Gladys Echaís los ha escuchado. Y no encuentro trabajo alguno que esté dirigido a que este traslado sea exitoso, que no dañe esta documentación. Está tal cual, fuera usted hace un año, hace dos años, está tal cual. Algunas, digamos, cambios de pastas, esas cosas. Pero ven, se va a encontrar con ácaros, con otro tipo de insectos y demás en ese archivo, que sí demanda, requiere la intervención del Estado y de todos los involucrados con convicción. Este es el libro que me sorprendió que este señor nos desconociera. Este es el libro más famoso que hay sobre construcción de archivos, hecho por Michel Duchesne, los edificios de archivos, construcción y equipamiento. Y aquí te dice, no lo puedes poner un archivo cerca al mar, cerca a aeropuertos, en lugares húmedos, en lugares que están con contaminación ambiental, cerca a fábricas, en terrenos que tengan condiciones que representen amenazas potenciales. Por todos lados se levantan las voces en contra del traslado, pero al parecer hay un interés mayor. Hace un año evidenciamos que en la gestión del actual jefe del Archivo General de la Nación, Ricardo Moriu, se estaban realizando gastos en consultorías de alquileres diversos que llamaban la atención, por decirlo menos. Contracorriente obtuvo en exclusiva la planilla de locadores de servicios de los cuatro primeros meses de este año. Aquí se puede evidenciar, por ejemplo, el gasto en enero de este año, que asciende a 1.656.440 soles. Las denuncias pasadas fueron atendidas por Contraloría e incluso la Fiscalía inició una investigación. Ahora, una vez más, queda expuesta una millonaria contratación que debería de ser revisada al detalle. Según las normas internacionales, entre muchos otros detalles, por ejemplo, un archivo de esta naturaleza debería estar ubicado lejos de industrias contaminantes y tampoco cerca a lugares con riesgos, atentados u objetivos bélicos. El almacén elegido se encuentra en medio de una zona industrial, una de las más contaminantes del puerto del Callao, cerca al aeropuerto. Aquí tenemos un interés público que es el que debió dirigir esa contratación. Y el interés público es de conservar nuestro patrimonio documental. Al cambiar la necesidad pública por el interés de un privado, se está direccionando esa contratación, ese requerimiento. Ni Chile, en la Guerra del Pacífico, logró destruir el patrimonio documental como hoy lo están haciendo estos malos funcionarios. Así, firmamos contrato. Según este informe, obtenido en exclusiva por Contracorriente, el 11 de abril del 2024, se evidenció que se había hecho un estudio de mercado con 24 locales visitados. Ojo, no mencionan cuáles. Y solo dos quedaron viables, uno en Lurín y uno en el Callao. Aunque el depósito de Lurín cumplía con todos los requisitos internacionales, se optó por el del Callao. El beneficiado, el consorcio Transel Agencia de Aduana y Almacenes S.A. Consultado por el tema, el jefe del Archivo General de la Nación dice... No se va nada, no se mueve nada, en tanto no hay un local debidamente implementado y validado por los expertos. ¿Quiénes son los expertos que consultaron? Porque en este reportaje hemos consultado muchísimos expertos que nos han dicho que el local que ustedes han elegido, dentro de una zona industrial, al costado, se encuentra, por ejemplo, una fábrica de lejía, está cerca del aeropuerto, está cerca del mar. Quiero saber quiénes son los especialistas que le han indicado a usted o a su despacho que ese es el local. Quiero comentarte que el Archivo General de la Nación es el ente rector en materia de archivos y los especialistas en materia de archivos y sobre todo archivos históricos están acá en el Archivo General de la Nación, además de los que, como comentas, ha consultado. Por ejemplo, déjame decirte que el archivo histórico está a cargo de una connotada historiadora, la doctora Ruth Borja, por ejemplo. La especialista que menciona a Moriu, a quien contrató directamente como personal de confianza en el 2022, luego de ser nombrado, es Rutelena Borja Santa Cruz, dirigente sindicalista por más de ocho años, conocida en el ambiente de los historiadores por su proclamada inclinación a la izquierda radical, además de no tener obra técnica. Es decir, no se trata de una autoridad técnica en el rubro, pero quizás lo más importante y resaltante a llamar la atención aquí es que su esposo, a quien no declara en su declaración jurada de intereses oficial, es Ángel Salazar Ayón, hermano de la cabecilla de Sendero Luminoso, Nelly Salazar Ayón, alias Camarada Nelly. Por todo eso, los custodios del grupo técnico no la registran como autoridad de resguardo, pero el jefe del Archivo General de la Nación, sí. 2 de mayo del 2023, 9 mil soles. Así es, es un año. Pero usted ya estaba en el cargo. Sí, claro. Primero de junio del 2023, 27 mil soles, Ministerio de Cultura. 30 de marzo del 2023, 9 mil soles nuevamente. 27 mil soles nuevamente el 12 de enero del 2023. 5 de octubre del 2022, 27 mil soles. 2 de agosto del 2022, 18 mil soles. Claro, debe usted revisar mi declaración jurada de intereses, que yo he declarado a mi hermano como parte de mi familia. Es importante resaltar que el medio hermano del actual jefe del Archivo General de la Nación, afiliado activamente al Partido Morado, ha recibido 378 mil soles en consultorías desde el 2020 en el mismo Ministerio de Cultura. El rubro sospechoso hasta ahora es el de especialista en gestiones de contrataciones con el Estado. Es decir, es consultor para lo que se puede contratar, como si en el Míncul no hubiera especialistas de carrera y con amplia experiencia en el sector. ¿Por qué invertir en un alquiler y no ese dinero invertirlo en la construcción? ¿Por qué no se convoca a los especialistas y se logra el resultado que todos esperamos y tendríamos que decir, aquí está el Archivo Nacional del Perú? Así como debemos preservar todos los restos culturales de nuestro país, también debemos preservar nuestros documentos, porque sin documentos perdemos nuestra identidad, de dónde venimos, de dónde estamos y hasta dónde vamos. Aquello es la memoria viva de la Nación. Lo que ha habido ayer, lo que hay hoy, que nos va a servir para el futuro. Es la memoria. Aquella Nación que no cuida su pasado no va a tener ni presente ni futuro. ¿Cuánto sabemos realmente acerca de nuestra historia? ¿Cuánto más nos falta por descubrir? Es el Archivo General de la Nación, la clave para seguir reencontrándonos como país. Es deber de todos los peruanos, cuidarlo infinitamente. Bueno, a propósito, nos acaba de enviar el Ministerio de Cultura un comunicado que vamos a, por supuesto, compartir en este momento con relación a un informe periodístico sobre el traslado de la sede del Archivo General de la Nación a EGN. En Palacio de Justicia, un local del Callao, el Ministerio de Cultura precisa lo siguiente. Es nuestro compromiso evaluar alternativas de solución a esta situación en la que prevalezca velar por la preservación del patrimonio documental para las próximas generaciones. Dos, la sede del Archivo General de la Nación en los sótanos del Palacio de Justicia no brinda las condiciones necesarias para la conservación y seguridad de los documentos históricos de la Nación. Ah, no me digan, recién se dieron cuenta. Asimismo, existe una sentencia consentida a favor del Poder Judicial para el desalojo del lugar. El Ministerio de Cultura realizó una visita local del Callao para evaluar las condiciones para el almacenamiento y custodia de los fondos documentales y emitió un informe enviando al AGN a fin de tomar las medidas correspondientes. Cuatro, en este marco ha recomendado que una comisión de especialistas en conservación de fondos documentales y documentos históricos se evalúe de manera externa independiente si el local temporal contratado por el AGN del Callao reúne las condiciones para el traslado. Pero ya lo contrataron, ¿no? Ya lo contrataron. Finalmente se dispuso a evaluar la posibilidad de resguardar algunos documentos de acuerdo a clasificación en otros espacios.